¿Qué es la Comisión Honoraria para la Salud? 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 Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular de Uruguay por permitirnos estar acá. Gracias a la Facultad Nacional de Psicología por recibirnos en su sede, en su sala de actos de esta honorable universidad. Gracias a las facultades que están representadas. Me alegra. Sobremanera también ver al colectivo de estudiantes. En el campo de la psicología de la ciencia de la salud, que están con nosotros. Bienvenidos también a todos los representantes de los diferentes campos disciplinares de la Universidad de la República. Para mí es un placer extraordinario compartir y a todo el colectivo de Carmandú, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y gracias por el apoyo. Obviamente ustedes son referentes en el movimiento de la Universidad Promotora de la Salud. En el contexto de Uruguay y agradecemos la presencia de ustedes y agradecemos todo lo que podamos compartir luego de esta presentación que yo pueda hacer en la sesión de discusión y de preguntas. Yo quisiera compartir con la audiencia algunas pinceladas de lo que ha sido el movimiento institucional de Universidades Promotoras de la Salud. Este enfoque de Universidades Promotoras de la Salud lleva alrededor de 15 años de desarrollo en la región de América Latina. Es un movimiento que tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y coexiste con un movimiento global con personalidad propia apoyada por las organizaciones de salud a nivel internacional. Y que es un enfoque que se ubica dentro de justamente el paradigma de la promoción de la salud y el paradigma de los entornos saludables. Este concepto básicamente en palabras resumidas trata sobre el desarrollo de una, de extender el ideario y la práctica de la promoción de la salud al contexto propiamente universitario. De lo que estamos hablando es de que las universidades, en su misión ética de transformación social, transformación educativa, donde históricamente tiene a su haber las actividades de docencia, capacitación, investigación, extensión, pero que de alguna forma las universidades en estos tiempos asuman un rol más protagónico en el contexto de la salud. En términos de vincularse con el ambiente externo, que trascienda su radio de acción universitaria para no únicamente cobijar necesariamente los imperativos de salud de la comunidad universitaria inmediata, entiéndase estudiantes, docentes, administradores universitarios, gerentes, académicos, sino que también todo ese ámbito de acción con el ambiente externo, que históricamente está en la práctica de las universidades, pero que se fortalezca aún más. Y esa es la propuesta, en palabras resumidas, de este movimiento internacional de universidades promotoras de la salud. Fíjense que nos estamos refiriendo a universidades, pero también a otras instancias de educación superior, que tienen los diferentes países, ¿verdad? Para desarrollar esa cultura organizacional hacia la promoción de la salud, siempre pensando en que tiene que haber un pronunciamiento claro por parte de las autoridades universitarias y por parte de las facultades, no únicamente de ciencias de la salud, sino todo el ámbito disciplinar que tienen nuestras universidades. Recuerden que el movimiento Universidad Promotora de la Salud, si en algo se destaca, es que es un paradigma del ámbito de la salud, de absoluta inclusión, de todos los sectores sociales, de todos los sectores disciplinares, y nosotros la perspectiva de salud la vemos y la entendemos como un proyecto absolutamente inclusivo, donde todos los ámbitos, como estoy repitiendo, disciplinares, tienen mucho que aportar, mucho que decir en este proyecto, gran proyecto de transformación social. Y el gran proyecto es la aspiración última de la promoción de la salud, es el desarrollo humano y el desarrollo social. Este enfoque de las universidades promotoras de la salud plantea un inventario de unas 10 o 12 ámbitos de intervención, que varía de universidad en universidad, y voy a presentar estos primeros 10 ámbitos operacionales de este movimiento Universidad Promotora de la Salud. De lo que estamos hablando es de que para que una universidad se pueda autodenominar como una universidad promotora de la salud se aspiran que puedan participar o impulsar alguna de estas acciones. No se trata de un proyecto donde todas las universidades que están en la red iberoamericana, las universidades promotoras de la salud, necesariamente se destacan en las 10 áreas, pero son unos ámbitos referenciales que utilizan las universidades para impulsar un proyecto al interior de cada uno de los planteles. La número uno es todo lo que tiene que ver con políticas normativas, regulaciones favorables a la salud, en este caso de la comunidad propiamente universitaria. Sabemos que la cantidad de universidades en los últimos años han incorporado políticas y regulaciones dirigidas a fomentar la salud y fomentar los derechos de los integrantes de una comunidad universitaria. Las políticas, por ejemplo, dirigidas a las poblaciones de estudiantes con diversidad funcional, es parte de esto. Las políticas antitabáquicas al interior de los planteles universitarios y en la sala de clases que ustedes saben que han cogido un auge en las últimas dos décadas a nivel global, pues es parte de esto. Pero también es parte de esto el moverno hacia un campus verde, hacia un campus que tenga unos proyectos de reciclaje, a un campus que tenga ofertas dirigidas a ofertas alimentarias que sean favorables a la salud. Es decir, que es un conjunto de medidas que requieren voluntad política e institucional. Hay que creer en ellas y hay que lograr unos proyectos participativos, de manos de los estudiantes, de manos de los docentes y de la administración universitaria para impulsar ese grupo de acciones. La segunda línea de acción es la línea que tiene que ver con las acciones propiamente programáticas en el ámbito de la salud. Acciones programáticas de educación para la salud sobre una base de sostenibilidad, no necesariamente una propuesta de actividades aisladas, desconectadas, de lo que es la realidad y las necesidades propiamente de salud de los universitarios, de la comunidad universitaria y población externa, sino que es una oferta de actividades de educación para la salud, comunicación en salud y lo que hoy día también denominamos como alfabetización en salud dirigida a los universitarios y al ambiente externo. El tercero es la parte de servicios. Hay servicios médicos asistenciales que las diferentes instituciones universitarias lo otorgan a los estudiantes y al personal universitario. Estamos hablando de reenfocar inclusive esas opciones de servicios, que incluye servicios también psicológicos, de trabajo social, es decir, que son todas las propuestas propiamente de naturaleza asistencial y de servicios que se proveen al interior de las universidades. Aquí aspiramos a que sean también servicios que no únicamente trabajen el tema preventivo o asistencial tradicional, sino que también se aspira a que la propuesta incorpore la consideración de otras, las perspectivas más contemporáneas de cómo abordar los temas de salud. Es de una óptica más orientada por los determinantes sociales de la salud, tomando en consideración lo que está ocurriendo en su contexto familiar, en su contexto propiamente comunitario. Este enfoque de Universidad Promotora de la Salud también tiene estas otras tres actividades. Es una propuesta también para impulsar las acciones de capacitación y formación de recursos humanos o talento humano en el tema de promoción de la salud y educación para la salud. Cada país, cada institución universitaria, le da el sabor, ¿verdad?, que culturalmente y en términos de las necesidades educativas propiamente de cada contexto le quieran dar. La realidad es que en el contexto de América Latina ha habido un resurgimiento de las ofertas académicas especializadas en temas de promoción de la salud y educación para la salud en estos últimos 15 años. Prácticamente todos nuestros países tienen programas de pregrado o posgrado en el tema especializado de promoción de la salud. Obviamente está la corriente de psicología de la salud con mucha fuerza, pero promoción de la salud ocupa un sitio bien importante. Tenemos programas inclusive de doctorado, ¿verdad? En el caso de México, Cuba, Puerto Rico, Brasil, la Universidad de Franca tiene un doctorado en promoción de la salud. Así que son diferentes opciones de formación académica profesional en promoción de la salud y educación para la salud. No únicamente estamos hablando de programas conducentes a grado. Lo que estamos aquí planteando con más fuerza es el desarrollo de los contenidos de promoción de la salud y todo lo que implica en términos de su ideario y de su marco estratégico operacional de la promoción de la salud inmerso en los campos disciplinares. Es decir, nosotros necesitamos que más ingenieros, más arquitectos estén hablando de promoción de la salud. Necesitamos que las escuelas de derechos adopten una cultura de trabajo hacia la promoción de la salud porque hay unas líneas de trabajo que están vinculadas a la equidad, a los derechos humanos, a la justicia social. Necesitamos a las escuelas de educación aquí. Y estoy mencionando este conjunto de estructuras y facultades universitarias para trascender las estructuras más frecuentes, ¿verdad? Que son las que tienen que ver con conciencias de la salud. Este enfoque de la Universidad de Promotor de la Salud está planteando que desarrollemos, ¿verdad? Todo un campo de capacitación amplio, inclusive de la naturaleza transversal de los currículos. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puerto Rico que yo represento, nos costó tres años, nos costó tres años lograr que el Senado Acadético aprobara la inclusión del enfoque de la promoción de la salud y los determinantes sociales de la salud en el currículo de las profesiones de las ciencias de la salud, de la institución. Y uno, bien, yo estoy en un recinto de ciencias médicas y represento a la escuela graduada de salud pública. Pero esas discusiones nos costó muchísimo lograr, ¿verdad? Ese compromiso, bueno, la aprobación por parte del Senado Acadético para que las diferentes facultades incorporen de alguna manera. Ahora hay que utilizar el ingenio y la creatividad para incorporar de manera transversal estos temas en cualquier disciplina de la ciencia y de la salud. Y estamos haciendo lo mismo como otras facultades, ¿verdad? de toda la Universidad de Puerto Rico. Así que esto es una apuesta a multiplicar las opciones formativas en todas sus modalidades, en los temas concretos de promoción de la salud. El desarrollo, el número cinco, ¿verdad? Que es otra de las líneas de acción de este movimiento Universidad Promotora de la Salud. Todas las opciones de participación, del desarrollo del liderato estudiantil, del liderato docente, del desarrollo de un trabajo cooperativo solidario y el desarrollo de las modalidades formativas que utilizan como marco referencial las habilidades para la vida. Nosotros hemos estado luchando sobre el enfoque de las habilidades para la vida, que es una propuesta planteada por la Organización Mundial de la Salud, donde hay todo un currículo dirigido hacia este enfoque de habilidades para la vida. América Latina está siendo líder en este movimiento también. Básicamente la escuela colombiana, de la mano, con un proyecto que tenemos con las universidades vascas. El enfoque de habilidades para la vida, lo que implica es que los temas de salud tienen que venir acompañados necesariamente con el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de la gente para que la gente se involucre en las acciones de salud, para que la gente reclame derechos, para que la gente participe de forma adecuada en los procesos. La participación social, el apoderamiento, que tanto lo utilizamos de manera discursiva, no van del cielo. La gente tiene que ser adiestrada para poder participar de forma efectiva en procesos de cambio social. Y entonces, promoción de la salud tiene que elevar. Yo siempre lo dramatizo de la siguiente forma. Las acciones de promoción de la salud tienen que ubicar a un mismo nivel de importancia el contenido de salud con el desarrollo de habilidades para la vida a un mismo nivel. A la gente hay que ayudarla a trabajar en el desarrollo de una agenda, de un foro de la comunidad. La gente tiene que aprender a organizar un foro de la comunidad. La gente tiene que ser adiestrada para participar en procesos de vista pública. Es decir, cuando hablo de habilidades para la vida, obviamente hay todo un currículo determinado en ese sentido lo podemos leer, ¿verdad? Eso es panfletario, eso lo podemos leer en la literatura. Pero cómo se traduce o cómo se aplica en la práctica es cómo nosotros realmente logramos liderato, acoderamiento, participación. Es de eso lo que estamos trabajando. Y este punto 5, ¿verdad? De esta definición lo incluía. Bueno, el desarrollo de alianzas. Promoción de la salud desde su desarrollo en la década de los 80 hasta el presente ha estado en básicamente en todos los documentos declaratorios de la promoción de la salud han estado apostando a la necesidad de fortalecimiento de las alianzas, asociaciones, coaliciones, partnership, todo tipo de metodología de trabajo de conjunto, ¿verdad? solidario. Pues porque planteamos que la unión está a la fuerza, es decir, que estos colectivos de trabajo en materia de salud es muy necesario. Esto también es parte del discurso de la salud pública tradicional, ¿no? Pero promoción de la salud le da un love rate a esto, le da mucha más fuerza. A partir de la década de los 80 hasta el presente y ustedes pues habrán visto de que coexisten prácticamente en todos nuestros países redes de promoción de la salud en diversos ámbitos. las asociaciones profesionales dependen de las organizaciones no gubernamentales de base comunitaria y todos estos proyectos de alianzas, coaliciones, llegaron para quedarse, es decir, es unir esfuerzos solidarios en beneficio de la salud. Y entonces esta definición también incluye, ahora voy a ir más rápido, acciones de modificación de la infraestructura, es todo lo que tiene que ver con la reingeniería de las instituciones universitarias de estos se ha hecho mucho en algunas instituciones en otras universidades hay que hacer mucho más estamos hablando de campos huéridos campos universitarios que provean opciones de recreación de esparcimiento todo lo que prescribe el movimiento de entornos saludables que ustedes saben que implica que los espacios públicos los espacios universitarios sean edificios que no estén enfermos que el agua sea potable que tengamos espacios de esparcimiento que los alimentos sean decorosos es todo lo que tiene que ver con esa reingeniería en las instituciones universitarias. Bueno, el desarrollo de acciones de investigación y acciones de evaluación de la efectividad de lo que hacemos en promoción de la salud siempre planteaba que estas actividades y líneas de investigación aborden temáticas no exploradas por la salud pública tradicional sino que realmente nos pongamos a desarrollar iniciativas de evaluación e investigación de la efectividad de las acciones de promoción de la salud aquellas que son repantes aquellas donde no tenemos nada escrito aquellas que vayan dirigidos si estamos hablando de que promoción de la salud trabaja con procesos sociales trabaja con transformación y desarrollo humano y desarrollo social y trabaja con un conjunto de estrategias de intervención que hemos estado ya mencionando en esta charla de apoderamiento participación social desarrollo de liderato comunitario tenemos que empezar a establecer criterios de medida instrumentación que nos ayude a calibrar la efectividad de estas acciones de promoción de la salud y que no estemos superitados a la instrumentación de medida que nos somete al positivismo es decir yo soy bien enfático en esto de que tenemos que hacer mucho trabajo de naturaleza intelectual investigativa en promoción de la salud pues para presentar todo un paradigma evaluativo y investigativo que esté diferenciado al positivismo porque al contrario permitimos un chantaje que no nos corresponde yo utilizo literalmente la palabra de chantaje con todo respeto pero es que a veces muchos de los decididores los hacedores de política pública nos piden evidencia de la efectividad de las acciones de promoción de la salud utilizando barómetros positivistas y no puede ser así porque nosotros trabajamos con entes y trabajamos con procesos sociales y entonces soy insistente en plantear esta término bueno esta lámina está muy complicada este concepto de universidad promotora de la salud en estos 15 años de recorrido podemos decir que está todavía en proceso de reconstrucción ustedes nos tienen que ayudar a configurar que es un proyecto de universidad promotora de la salud en el contexto uruguayo o sea es un trabajo que había que hacer acá con una reunión de discusión en grupos focales que podamos hacer al interior de los campos disciplinares pero también tener unos ejercicios rompiendo transdisciplinarios y sería una contribución extraordinaria que debemos hacer inclusive a corto plazo ¿verdad? trabajar en un proyecto local cuando hablamos de esta perspectiva de la universidad promotora de la salud a que nos queremos referir en el contexto de Uruguay desde la óptica de la psicología desde la óptica de la salud pública tradicional desde la óptica de educación de enfermería de todos estos ámbitos así que ese es el planteamiento este mismo proceso lo están desarrollando otros países y nosotros estamos con una cultura de absoluta inclusión que defendemos las perspectivas de trabajo de universidad promotora de la salud de la mayoría de los países hay muchas definiciones estoy pasando algunas en pantalla estamos en un momento histórico donde ya son muchos países de la región que tienen redes nacionales de universidades promotoras de la salud y todas ellas pues trabajan ¿verdad? con unas perspectivas particulares de lo que es una universidad promotora de la salud este movimiento nace bajo el liderato de la escuela chilena y la organización Panamericana de la salud en el 2013 2003 perdón y a partir de ahí de manera ininterrumpida cada tres años estamos teniendo unos congresos internacionales de universidades promotoras de la salud este enfoque también está hermanado a un trabajo que hemos estado haciendo sobre bases liberoamericanas y entonces tenemos una cercanía ideológica y de funcionamiento con las universidades españolas con las universidades de Portugal y Italia en este momento bueno este es el marco conceptual de las universidades promotoras de la salud esa letra no se ve pero es promoción de la salud es el enfoque saludista de los entornos saludables es el trabajo en red y lo que implica el trabajo en red desde la perspectiva de la promoción de la salud y es también que es el cuarto la cuarta casilla todo lo que tiene que ver con la visión y los imperativos propiamente universitarios bueno en promoción de la salud todos lo sabemos promoción de la salud se ubica institucionalmente a partir de la década de los 80 justamente esta visita a Uruguay tiene como propósito primario pues seguir en este análisis de la importancia de la promoción de la salud como paradigma pero como una propuesta utilitaria es decir esto es una propuesta que prescribe unas líneas de acción bien concretas que han sido validadas a nivel internacional y que el mandato de las organizaciones internacionales vinculadas a la salud es que en cada uno de los países los ministerios de salud las organizaciones gubernamentales no gubernamentales y comunitarias incluyendo las academias incorporen ese ideario de la promoción de la salud y sus líneas estratégicas son cinco líneas estratégicas que todos sabemos fortalecimiento de las políticas públicas favorables de la salud la participación social comunitaria todas las modalidades de participación social la tercera es lo que tiene que ver con la educación para la salud y las habilidades para la vida todo lo que tiene que ver con el ambiente y el entorno salud como cuarta estrategia y la quinta estrategia es la reformulación de los servicios son cinco estrategias de intervención que prescribe la promoción de la salud a partir del documento declaratorio histórico que es la carta de Ottawa para la promoción de la salud que ustedes han conocido y que han estudiado incansablemente el otro enfoque es el enfoque de los entornos la Oficina Mundial de la Salud empieza a citar el enfoque o el paradigma de los entornos saludables también a partir de 1982 con unos proyectos en Europa que se denominan proyectos de ciudades saludables esos proyectos de ciudades saludables obviamente se han extendido y en nuestra América Latina tenemos cantidad de proyectos de ciudades saludables en Brasil son muy fuertes en este ámbito y el enfoque del entorno que es lo que plantea en palabras cristianas es sencillamente reconocer que la comunidad funcional es en la que estamos inmersos que son los centros de trabajo los centros de estudio donde cada uno de nosotros pasamos al equivalente a día a 12 horas diaria y entonces un poco las acciones de salud y de fomento de la salud tienen que ser reforzadas en estos centros de estudio de trabajo de convivencia más allá de las fronteras propiamente de las comunidades del pasado que nos ubicaban en un espacio físico socialmente delimitado y que tenemos que reconocer que en estos tiempos esa propuesta de trabajo que antes hacía en la comunidad física ya no es tan efectivo en ese momento así es que el enfoque del entorno lo adopta la Organización Mundial de la Salud está recibiendo la mayor tajada de inversiones de presupuesto y de políticas por parte de la Organización Panamericana de la Salud prácticamente todo el enfoque de trabajo de promoción de la salud está orientado hacia este paradigma de los entornos en toda la región de América Latina y ustedes saben que en unos países más fuertes que en otro se han desarrollado los movimientos de municipios o comunidades promotoras de la salud en otros países el movimiento de escuelas promotoras de la salud y hay alzas y bajas en estos procesos en cada uno de los países dependiendo de la importancia que las escriban las administraciones gubernamentales en el transcurso de los años así es que este es un enfoque que llegó para quedarse el enfoque de entorno saludable es un enfoque absolutamente rompe con el individualismo es una propuesta de absoluta participación de todos los sectores fomenta el desarrollo de capacidades fomenta la solidaridad el compromiso con la acción social colectiva por parte de los grupos y la gente implicada por lo menos a un nivel teórico así lo vemos a nivel global existe el proyecto de entornos reconocidos por la ONS de entornos saludables en todos estos ámbitos va a depender de la región geopolítica con más fuerza o menos fuerza pero en cada uno de estos contextos hay bueno ya eso lo dijimos lo otro es las redes las redes las redes en promoción de la salud han sido muy fuertes a través de los años desde el movimiento de promoción de la salud en el 86 hasta este momento hemos desarrollado una cantidad de redes hay unas redes que son redes nacionales de naturaleza comunitaria y de la sociedad civil que algunas nacen por combustión espontánea pero hay otras que emergen como parte de una política pública nacional de promoción de la salud en los países y mucho del trabajo que hacen las comisiones voluntarias de salud pues incorporan a representantes de muchos sectores de la sociedad civil y son redes de trabajo fortalecidas increíblemente hay otras redes que son las redes que acabábamos de mencionar que son las redes propiamente en el marco de los entornos saludables de escuelas de universidades de hospitales etcétera y hay una tercera dimensión de trabajo en red que se ha dado en promoción de la salud en toda nuestra región que son redes más profesionales y académicas y ahí incorporamos una red que a partir de 1988 hemos venido consolidando en promoción de la salud de hecho hay unas citas que tengo por ahí de los propios funcionarios de la organización panamericana de la salud que han planteado que la promoción de la salud en América Latina se ha mantenido estable gracias al trabajo de las redes en las redes profesionales y académicas que se mantienen ¿por qué? porque partimos de la premisa de que las instituciones universitarias tienen una relativa estabilidad que nos ha permitido seguir consolidando el intercambio de saberes de experiencias de conocimientos de acciones programáticas entre los diferentes países así que hay todo un trabajo en red que hay que seguir multiplicando en pantalla hay un sinfín de ejemplos de redes que coexisten en este momento en la región bueno el imperativo universitario hablar de un compromiso por parte de las instituciones universitarias hacia la promoción de la salud eso son palabras mayores estamos hablando de que en el discurso si hacemos análisis cualitativo de los documentos de misión visión y valores de las universidades prácticamente en todas nuestras universidades de la región se trabaja el tema del bienestar pleno se trabaja el tema de la justicia social de los derechos humanos del desarrollo humano etcétera 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 así que la salud está implícita en estos documentos declaratorios de las universidades sin embargo este movimiento Universidad Promotora de la Salud como les decía en mis palabras de inicio de la introductoria está planteando que las universidades asuman un reto todavía más protagónico más decidido de mayor vinculación social y comunitaria ¿verdad? y pues ese ese es el movimiento Universidad Promotora de la Salud eso es lo que queremos y hemos desarrollado diferentes modalidades en diferentes países por ejemplo el proyecto de México de Universidad Promotora de la Salud en este momento vincula al Ministerio de Salud de forma muy fuerte a la Organización Panamericana de la Salud Oficina de México a la Oficina del Seguro Social y al colectivo de universidades mexicanas en un proyecto que ha cogido un vuelo extraordinario en los últimos años en México trabajando en temáticas de muchísima pertinencia social y de salud para mi gusto yo diría que el modelo mexicano todavía está en una ruta muy preventivista ¿verdad? para mi gusto pero obviamente la prevención llegó para quedarse y sabemos que esa es una línea de trabajo que tenemos que seguir abordando ¿verdad? porque se aspira que el movimiento Universidad Promotora de la Salud trascienda la cuestión preventivista ¿verdad? de seguir culpando a la gente por lo que hace lo tengo que decir de esa manera no únicamente lo cobija pero no es lo único ¿verdad? ustedes saben que nosotros en la ciencia de la salud en la psicología en la psicología de la salud pues reconocemos la corresponsabilidad de los asuntos de salud para ponerlo de alguna manera y que promoción de la salud valida eso plantea que hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad social en los asuntos de salud pero ciertamente promoción de la salud se diferencia de la salud pública tradicional porque intenta darle un reposicionamiento a las influencias de los determinantes sociales de la salud de manera más dramática en lo que le pasa a la gente la gente no es pobre por elección eso todos lo sabemos y que entonces toda esta propuesta de producción de la salud tiene que trascender el seguir culpando a la víctima por lo que hace y tenemos que entrar y aterrizar los enfoques de los determinantes sociales de la salud para que la gente lo entienda para que los hacedores de políticas públicas en salud lo entiendan para que nuestros colegas en la facultad de ciencias de la salud y áreas relacionadas también también lo entiendo yo siempre planteo también y aquí tengo que hacerle un guiño a todos nuestros colegas de los países que este enfoque de los determinantes sociales de la salud que cobran un auge con los colegas de los países nórdicos y europeos sin embargo América Latina está hablando de los determinantes sociales de la salud desde hace más de 50 años y entonces es un problema que nosotros tenemos de documentación y de no publicar al inglés que es donde está el dominio de la teoría etc y entonces la historia no nos está reconociendo una cantidad de contribuciones que América Latina históricamente ha hecho a toda esta práctica de la promoción de la salud en el caso de los determinantes sociales de la salud ustedes mejor que yo saben toda la contribución de la escuela de la medicina social toda la contribución de la salud colectiva en toda nuestra región latinoamericana el libro de Jaime Brecht de epidemiología crítica se publicó hace más de 30 o 40 años no era otra cosa que el enfoque de los determinantes sociales de la salud entonces un poco lo que estamos planteando es que gran parte de todo este marco ideológico y filosófico que acoge la promoción de la salud incluyendo todo lo de participación social comunitaria apoderamiento la propia los propios autores de estos tratados plantean que el producto de su teorización emerge de sus experiencias que han tenido en América Latina entonces tenemos nosotros que reconocer esa verdad bueno este movimiento Universidad Promotora de la Salud tiene mucha fuerza institucionalmente hay reuniones en los países prácticamente todos los años y hay reuniones que estamos haciendo a nivel iberoamericano cada dos años esto fue el año pasado en Alicante que tuvimos la octava congreso iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud el próximo es tan cerca como mayo mayo próximo y va a ser en la ciudad de Monterrey en México y ahí nos encantaría ver proyectos o avances de Uruguay en esta conferencia a nivel global pues también se sucede cantidad de eventos y se producen cantidad de documentos declaratorios todos estos documentos que estoy ahí se cambió automáticamente pero estos documentos declaratorios están en línea este es el de los famosos documentos de la Carta de Ocáñez en Cánada que es un planteamiento de la Universidad del Campo Internacional también planteando la necesidad de que las administraciones universitarias adoptemos un proyecto formal de Universidad Promotora de la Salud y hay unas prescripciones que los documentos declaratorios no resuelven el problema de la misma manera que las conferencias pero son documentos instancias políticas que nosotros utilizamos como bandera para impulsar todo un ideario así que es una fuente de documentación en este ámbito que prescribe unos cursos de acción unos mínimos básicos de actividades que se pueden desarrollar al interior de las universidades y que los propios integrantes de la universidad incluyendo los consejos de estudiantes pueden reclamar ese tipo de respuesta por parte de las instituciones todos estos documentos los vamos a tener disponibles como para para luego compartir cuando tengamos más tiempo en la región de Iberoamérica pues que ha ocurrido nosotros hablamos aquí de unos indicadores de efectividad 15 años de este movimiento del 2003 al 2018 hemos tenido 8 congresos internacionales que ahí tienen los países de esos 8 congresos 7 documentos declaratorios todos están en línea todos se pueden estudiar cada uno de esos documentos hay la institucionalización de la red iberoamericana de universidades promotoras de la salud que de alguna forma yo estoy representando esa red en este auditorio hay un incremento de instituciones universitarias afiliadas nosotros estamos hablando de que tenemos cerca de 400 universidades que están en la red de universidades promotoras de la salud que han presentado su propuesta con las firmas de rectores unos compromisos para el desarrollo de unos proyectos de universidad promotora de la salud se ha dado en diferentes maneras hay instituciones universitarias que han desarrollado una expresión de participación en la red a nivel de toda la universidad pero en otros países han sido las facultades las que han o las escuelas que pueden tener personalidad propia y someter su proyecto universidad promotora de la salud como unidad institucional particular desde donde venga la iniciativa esa iniciativa se reconoce a nivel de la red internacional así que hay muchas muchas vías de trabajo para este movimiento hay una estructura de trabajo en red que es parecida a cualquier otra estructura de trabajo en red a nivel internacional tenemos una oficina de coordinación de los esfuerzos de este proyecto en este momento está la universidad de Puerto Rico que yo represento y nuestra filial para el efecto de los países de Iberoamérica que cubra está en España en la universidad de Islas Baleares en este momento hacemos asambleas generales en el marco de cada una de las conferencias de la red y funcionamos básicamente con el desarrollo de proyectos concretos a corto plazo es decir la participación en redes internacionales tiene un propósito tiene propósitos tangibles los miembros de una red esperan recibir algunos beneficios por participar en el proceso de red el trabajo de red no es tan fácil nosotros tenemos que estar manteniendo alimentando la red una red como esta que es de universidades que tiene unos integrantes tan ocupados siempre en proyectos justamente de discapacitación docencia que se quieran incorporar en una red internacional pero creo que tienen que sentir que derivan algún tipo de beneficio tangible por estar en esta red la mecánica cultural que ha utilizado esta red es el desarrollo de proyectos de intercambio académico de docentes estudiantes proyectos de investigación interpaíses publicaciones conjuntas hemos estado focalizando mucho en el tema de documentación técnica en temas de promoción de la salud hemos estado también fortaleciendo mucho la parte de la base curricular hemos desarrollado unos proyectos pilotos de contenidos de cursos curriculares con enfoque internacional que se prueban en los diferentes países que voluntariamente quieren aplicarlo y todo esto lo hacemos con el apoyo de la de la organización panamericana de la salud hay muchas funciones de la red las tienen en pantalla no tenemos tiempo para ir sobre cada una de ellas hay unas áreas de colaboración hay mucho trabajo científico investigativo pero hay mucho trabajo de acciones programáticas al interior de las universidades dirigidas a estudiantes a docentes proyectos modelos y demostrativos etcétera 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 que varían desde país en país y de institución en institución lo que aquí es es importante es que tiene que haber un pronunciamiento claro por parte de las autoridades universitarias entiéndase rectores presidentes decanos de escuelas lo que sea para insertarse en un proyecto de universidad promotora de la salud y entonces en la mayoría de los países hay los elementos estructurales que se utilizan entre ellos configurar al interior de la universidad un comité interdisciplinario y es un comité coordinador de la iniciativa de las universidades promotoras de la salud que tenga representación de los estudiantes de la gerencia universitaria de los docentes de las asociaciones estudiantiles de los cuerpos de los gobiernos de los estudiantes de los empleados etcétera y eso configura un comité coordinador con la representación de todos los sectores de los implicados se desarrollan unos planes de trabajo de la región una serie de actividades identificadas como actividades prioritarias como cualquier otro modelo de planificación racional lo plantea y se desarrollan esas actividades de fomento de la salud para todo humano se le rinde se le rinde cuenta a la comunidad propiamente universitaria y como les digo hay unas universidades que adoptan unas líneas de trabajo unas líneas de acciones programáticas de investigación bien diferenciadas de otras por ejemplo la universidad de Coimbra en Portugal se ha focalizado toda su energía en este proyecto de universidad promotora de la salud a la cuestión de sostenibilidad proyectos de naturaleza ambiental hacer del campo un campo verde han focalizado en esa parte de la reingeniería hay otros proyectos de otras universidades promotoras de la salud que han entrado en una dimensión un poco más política en las universidades de Costa Rica es muy interesante porque tienen una relación de trabajo con el CONARE el CONARE es el consejo de rectores de las cuatro universidades públicas de Costa Rica entonces hay todo un trabajo colegiado entre el comité coordinador de la universidad promotora de la salud y las cuatro universidades públicas y hacen comparecencias ante las autoridades del país para defender la salud y la promoción de la salud en las instancias políticas del país entre otras entre otras cosas es decir que hay unos proyectos que han focalizado en temas de mayor pertinencia social de mayor activismo en salud etcétera 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 es decir hay muchísimas modalidades los enfoques de la universidad promotora de la salud de Colombia son bien orientados hacia la población estudiantil y lo mismo está ocurriendo con la red nacional de la universidad promotora de la salud y bienestar que es como se llama en el caso de Ecuador hay mucho trabajo de muchos proyectos que están desarrollando para el desarrollo de capacidad del liderato estudiantil ¿por qué? porque sabemos que si desarrollamos un proyecto de liderato estudiantil vamos a tener una masa crítica bien empoderada para continuar con lo que es el discurso y la práctica de la propia salud una vez egresen de la universidad entonces hay todo hay todo una razón de ser de cada uno de este tipo de proyectos bueno instituciones miembros de la red son sobre cuatrocientas y pico aquí hay una una relación de las últimas que se han oficializado ven que están prácticamente todos los países de América Latina pero no falta un país que ustedes representan que tenemos que sumar a esa lista y esa es la intencionalidad de esta reunión yo les había comentado hay redes nacionales de universidades promotoras de la salud es muy interesante en este momento tengo 11 redes nacionales de universidades promotoras de la salud Chile Ecuador Brasil Costa Rica Colombia México Cuba Puerto Rico España tienen redes de universidades promotoras de la salud se me falta una que brinque que es una red de Centroamérica y el Caribe Hispano que se acaba de constituir hace un año y entonces hay otras redes que están en proceso de desarrollo Brasil la torre pero es el caso de Guatemala el caso de Honduras el caso de Portugal que estamos consolidando esa red en este momento ahora y entonces yo me tomé el atrevimiento de ubicar las redes nacionales de universidades promotoras de la salud en proceso de desarrollo y sin pedirles autorización a ustedes puse lo de la semilla de Uruguay porque es la agenda escondida abierta que hay detrás de toda esta región así es que no y ciertamente ya hay una participación hay un proyecto formal de universidad promotora de la salud que se ha desarrollado por la actualidad de Paisandú y que ellos ya mismo les paso el micrófono para que nos puedan comentar algunas cosas bueno básicamente básicamente hay unas comisiones de trabajo interpaíses no se les accede bueno comisiones de trabajo hay proyectos de desarrollo de transversalización de la promoción de la salud hay unas comisiones de trabajo que van al punto de proyectos de investigación como tal hay comisiones de investigación de comisiones de trabajo que tienen que ver con la parte propiamente conceptual metodológica de este movimiento durante los últimos dos años ha habido una inquietud o solicitud por parte de muchos países de que trabajemos con los proyectos de certificación o de la rehabilitación de universidades promotoras de la salud hay un debate con relación a esto porque en un movimiento que lleva bueno lleva 15 años pero pero no queremos llevar ninguna imagen de exclusión a nadie y entonces un poco la propia promoción de la salud siempre ha planteado que cualquier tipo de participación e involucración en los procesos es válido quiere decir que yo estoy en la escuela de pensamiento que entiende que cualquier institución o facultad o universidad que quiera participar y dar unos pasos iniciales para consolidar un proyecto de universidad promotora de la salud lo puede hacer sin mayores requisitos de organismos internacionales aún así hay unos países que han tenido mucho desarrollo en este movimiento me estoy refiriendo a Chile y me estoy refiriendo a México y ellos tienen unos proyectos en este momento de certificación de universidades promotoras de la salud bueno hay un país vecino a ustedes Argentina el ministerio de salud de Argentina la dirección de promoción de la salud del ministerio de salud de Argentina está otorgando unas certificaciones de universidades promotoras de la salud con una validez de dos años y la información que yo tengo es que bueno tengo el el documento con las unidades de análisis ¿verdad? los criterios evaluativos y es muy riguroso y ha habido una efervescencia enorme por parte de cantidad de universidades de la Argentina solicitando esa certificación del ministerio de salud un poco la crítica por decir algo es que las universidades tienen que comprometerse con lo que es la agenda de promoción de la salud del país ¿verdad? planteada por el ministerio y la mayoría de las áreas temáticas pues sigue apuntando a cuestiones económicas factores de riesgo cuestiones más preventivas pero eso está bien lo importante es que también podamos incursionar en otros en otros ámbitos ¿verdad? de actuación de las universidades básicamente a nivel ya termino ya a nivel internacional pues coexisten redes de universidades promotoras de la salud en muchos países en este momento tenemos redes hay una red alemana hay una red de los ingleses hay una red de los nuevos de los zelandeses de los australianos de los canadienses hay varias redes nacionales de universidades promotoras de la salud no es un embeleco solo de los latinoamericanos sino que es un movimiento realmente global ha habido una relación de mucha bibliografía sobre esta temática en la literatura en español y en inglés y pueden citar todos los relativos a la promoción todos los de universidades promotoras de la salud publicamos este trabajo el año pasado describiendo describiendo los modelos de la universidad promotora de la salud en los países que tienen redes nacionales este es el caso de los países que vimos ahorita bueno y también este año pasado publicamos este otro libro con colaboraciones de Uruguay donde planteamos los retos de la promoción de la salud y donde hacemos hay unos capítulos que apuntan hacia el desarrollo y los avances de las universidades promotoras de la salud en este hay un capítulo completo que plantea un perfil más o menos actualizado de los proyectos de la universidad promotora de la salud en el caso de los estudiantes que tenemos un grupo grande de estudiantes en clase hay una red de estudiantes de programas académicos vinculados a la ciencia de la salud y a la red relacionada yo lo puedo poner en comunicación con esta red la red en este momento es coordinada por líderes estudiantiles de Colombia y de Ecuador pero participan grupos de estudiantes de todos los países que están involucrados en este movimiento así que del sector de los estudiantes de la salud por favor y pueden identificar estudiantes de los diferentes recintos para que puedan participar en estas reuniones en línea que se hacen todos los meses y donde se están desarrollando proyectos e intercambios estudiantiles así que es otra línea de trabajo importante bueno esto esto es un inventario de de cómo es este desarrollo las reuniones nos reunimos a cada rato por lo menos una o cada dos años estas son las redes de Universidad Promotora de la Salud las reuniones inaugurando aquí el proyecto de Alicante inaugurando e institucionalizando la red ecuatoriana de la Universidad Promotora de la Salud fue en el 2015 que se añadían sus tres años de consolidado en Ecuador este es el Congreso de la Universidad en Kelowna estamos participando en básicamente estamos pidiendo audiencia a la mayoría de los congresos internacionales vinculados a la salud para incorporar la promoción de la salud y el enfoque de la Universidad Promotora de la Salud en todos aquellos espacios que nos permiten entonces hay toda una línea de trabajo en ese sentido Brasil consolidó su red nacional brasileña en 32 universidades y fue una reunión en Brasilia hace unos meses atrás el proyecto en España es muy sólido el proyecto en España comandado por la Universidad de Girona en Puerto Rico pues el proyecto Universidad Promotora de la Salud tiene muchísima personalidad establecimos un convenio de colaboración con la Organización Panamericana de la Salud esta lámina lo que recrea son las reuniones en México en unas reuniones de trabajo técnico para desarrollar todo un proyecto de certificación o acreditación de Universidades Promotoras de la Salud y así sucesivamente están pasando láminas sin yo pedirlo automáticamente están pasando estas láminas de muchos eventos de redes de Universidades Promotoras de la Salud lo otro bueno y con esto termino es que en los próximos en los próximos días y en los próximos dos meses se suceden los congresos nacionales de Universidad Promotora de la Salud empezamos empezamos por Colombia en la Universidad de Ibagué a finales de este mes sigue la reunión la primera semana de noviembre en la Universidad de Islas Baleares la celebración del décimo aniversario de la red española de la Universidad de Promotora de la Salud en la Universidad de Islas Baleares después es la reunión de la red mexicana de la Universidad de Promotora de la Salud en la Universidad de Veracruzana también en noviembre en la red la reunión de la red chilena de la Universidad de Promotora de la Salud fíjense que es entonces un movimiento que ha cobrado muchísima fuerza que hay unos beneficios tangibles que estamos observando que estamos de alguna forma realmente impactando las políticas nacionales de promoción de la salud en muchos de los países justamente por el respeto que tienen las instituciones universitarias etcétera etcétera Perú tiene una red también de Universidad Promotora de la Salud que ahora lo mencioné hace un ratito atrás y que de hecho quieren organizar un encuentro de Universidades del CONSU de Universidades Promotoras de la Salud eso por un lado y lo otro que está sucediendo bueno estos son los eventos que les mencioné la reunión en la conferencia regional es la sexta la sexta conferencia regional latinoamericana de promoción de la salud y educación para la salud dentro de dos semanas aquí en Brasil en la Universidad de Franca en Sao Paulo que es la organización la conferencia regional latinoamericana y la conferencia mundial la tiene ahora en pantalla que es del 7 9 7 al 11 de abril en la ciudad de Edna de la Senada de ser tan poco mejor en todos nosotros así que gracias